Glaciro Vásquez, fue levantado, ejecutado y enterrado por elementos de la marina. Un joven, de 21 años de edad, fue localizado en una fosa clandestina en la brecha a las antiguas cascajeras, ubicada a la altura del kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras. De acuerdo con la información, Glaciro Vásquez Hinojosa, trabajador del restaurante Pilots Wings en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue interceptado y levantado por personal de la marina cuando se dirigía a su domicilio después de salir de trabajar. La mañana del pasado jueves 8 de marzo un hombre, de oficio leñador, denunció ante la policía estatal que él había sido testigo cuando presuntos elementos de la Secretaría de Marina, Semar, estaban enterrando un cuerpo. Elementos policíacos se dirigieron al lugar señalado por el leñador, quienes al arribar pudieron constatar que entre los topales sobresalía una mano semienterrada. De inmediato solicitaron la presencia de la policía de investigación, servicios periciales y personal del Ministerio Público para desenterrar el cuerpo que se encontraba en la fosa clandestina e iniciar una carpeta de investigación por homicidio. Según versiones, un compañero de trabajo de Glaciro Vásquez presenció el momento en que supuestos elementos de la Semar, en vehículos oficiales y una camioneta blanca Chevrolet Cheyenne, abordaron al agraviado cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Villas de San Agustín, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Por temor el compañero de Vásquez y Nojosa no intervino para evitar que los supuestos marinos lo subieran a la fuerza a la Chevrolet e inmediatamente dio aviso a la esposa y madre de este. No logro entender por qué los marinos lo mataron y enterraron, ni al Chapo le hicieron eso, mi hijo era trabajador e iba a ser padre en una semana, no usaba drogas. Exijo justicia, que los elementos que lo asesinaron sean detenidos y castigados. Dijo Sandra L. H., madre de Glaciro Vásquez y Nojosa. La señora Sandra y su juera comenzaron la búsqueda de Glaciro la mañana del jueves, Esto después de que el compañero de trabajo les diera aviso de lo sucedido la noche del miércoles 7 de marzo. Sin embargo, Sandra fue notificada por las autoridades de que en el anfiteatro municipal se encontraba el cadáver de un joven con las características similares a las de su hijo. Ambas mujeres acudieron al lugar para identificar el cuerpo, resultando que se trataba de Glaciro Vásquez y Nojosa de 21 años. Mi hijo traía varios tatuajes, se los hizo en recuerdo a su padre, que murió hace 12 años. Desde entonces yo fui padre y madre para mis hijos, si no es justo que me lo arrebaten así, no tenían por qué matarlo. Si tenía algún delito deberían de haberlo puesto a disposición del ministerio público, declaró entre lágrimas la madre del joven asesinado por supuestos marinos. De acuerdo con los primeros reportes, Vásquez y Nojosa fue golpeado brutalmente hasta que le arrebataron la vida y después abandonado en la fosa clandestina. Hasta el momento se desconoce el paradero de quién o quiénes pudieron realizar dicho crimen y cuáles fueron las razones.